Hola, ahora voy a introducirme a mis carnívoros y ustedes verán las cosas que hago en esta celebración. Ven conmigo. Primero, el 20 de febrero de Febrero, en Cataluña, celebramos el Víjoles y Ardés. Este día, comemos omelades o omelades españoles. Y también comemos carne caliente typical de Cataluña. El 22 de febrero, la mayoría de las ciudades en Cataluña celebran el Carnaval, pero en mi ciudad, celebramos el Carnaval la próxima semana. Vamos al Carnaval, pero primero, esperamos que lo prepararemos. El mejor del Carnaval son los costumos, los colores, pero el mejor es estar con amigos. Yo amo el Carnaval por esto, porque lo mejor de todas las celebraciones es gastar tiempo con mis amigos y familia. Adiós. 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 Adiós.